Ya se ha salido técnicamente de la recesión, pues se ha crecido una milésima, muy poquito, pues ya se ha crecido. O sea, que yo creo que a partir de ahora tenemos que ir para arriba. La confianza en España ha aumentado de una forma que no os imagináis. Todo el mundo tiene interés en invertir en España. Las medidas que se han tomado en los últimos meses me parecen magníficas. Y opinando de todo. Bankia sí, Bankia pues han dado una buena solución al gobierno, estoy contento. Voy a estar todo el tiempo que haga falta, además es que me divierte muchísimo. No nos van a conocer de lo bien que vamos a estar. Estoy convencido, cinco años me da de margen. Fenomenal. Cinco años ya verá, ya verá. Porque es que en cinco años, desde luego, pues habrá creación de empleo importante. Les conceden cada vez más poder. Sí, si hoy en día quien te va a dirigir este país, no es de toda Europa, lo estamos viendo, es el capital. Aquí ya no valen ni ideologías, ni ser de derecha, ni ser de izquierda. Aquí es capital, capital y capital. Caballeros, no habrá intervención por parte de los poderes públicos. ¿Estás seguro? ¿Y ese senador y su campaña antitrusa? He dicho que no habrá intervención. La Asociación Española de Banca permitirá o no permitirá que una ley siga para adelante en función de la influencia que tiene sobre los políticos. Con el sector tocado y casi hundido por la crisis, el Santander aprovechó para comprar bancos en Estados Unidos, Reino Unido, Polonia o Brasil. Seguiremos tal como habíamos planeado. Si somos listos será el mayor monopolio individual del mundo. Sobre todo...